Aquí tengo uno de mis preferidos, los flamencos europeos. Hace cinco años tenía tres. Te compré unos y empezaron a criar y ahora tengo un montón. Y dentro de poco tendré más, porque mire, si ven allí, hay uno subido en una montañita. A la izquierda hay otro que está trabajando haciendo su montañita. Y en esa montañita pone el huevo, un solo huevo. Y después, o se le crió yo o le crían ellos. El año pasado yo crié unos y después ellos criaron otros. Todos los que he criado yo, que están por ahí, que criamos el año pasado, se diferencian en que son menos rosas y sobre todo que tienen las patitas negras. Hay unos cuantos, no son de colores tan brillantes y se les distingue durante un par de años. Es hasta a punto de poner un huevo. Se va bien recibido. Es un momento emocionante. Recuerdo que una noche, viendo las cámaras a la una de la mañana, de repente vi a una que hacía así y vi cómo salía el huevo, un huevo de este tamaño. Es como tener un hijo, ¿eh? Es emocionante. Lo puse en un vídeo. Y lo vieron. El año pasado creo que fue hace dos años. Y esas que arrullan, que hacen currú, son las tuórtolas europeas. Otra de mis aves preferidas, que son muy escasas y que eran muy abundantes. Y ahora quedan muy pocas. Yo tengo aquí una colección y están criando estupendamente. Bueno, seguimos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.